Novena al Señor de los Milagros Día Cuarto Oración para todos los días Lucas 4 del 40 al 41 Al ponerse el sol, Todos los que tenían enfermos de diferentes enfermedades Los llevaron a Jesús Y Él puso las manos sobre cada uno de ellos Y los sanó De muchos enfermos también salieron demonios que gritaban Tú eres el Hijo de Dios Pero Jesús reprendía a los demonios Y no los dejaba hablar Porque sabían que Él era el Mesías Sigamos Pidiéndole a Jesús Mi hermanito, hermanita Que haya en tu interior opresión Te sientes solo, sola Te sientes que has perdido fuerza, energía física Es espiritual Te sientes que allí en tu interior Hay Desánimo, soledad Quizás has perdido la esperanza Porque Estás oprimido Estás oprimida Dile a Jesús Dile a Jesús Oh querido Jesús Tú pasaste Por las distintas aldeas Y liberaste A todos aquellos que se acercaron a ti con fe Por eso quiero acercaron a ti Por eso quiero acercarme a ti Dile al Señor Tú sabes, Señor Tú conoces Lo que hay dentro de mí Que otros no conocen Por eso quiero confiar en ti Igual que aquellos Que salían a las calles Al paso tuyo Cuando tú pasabas La fuerza sobrenatural Llegaba hacia ellos Y huían todas esas fuerzas malignas Y todos Y miles y miles de personas Eran sanados y liberados Yo quiero Tener Ese corazón como aquellos Que confiaron en ti Y salían A encontrarte A esperar ese milagro Por eso A través de esta oración Querido Jesús Quiero Mirarte Quiero que tú me mires Como dice La palabra Basta Una palabra tuya Y se obrará El milagro Señor Sé Que basta Una mirada tuya Una palabra tuya Y alcanzaré El milagro Que necesito Hermanito Hermanita Entrega Esa súplica Esa petición Para el milagro Que tú deseas O los milagros Que tú quieres obtener A través De estos nueve días Donde tú Día tras día Dile a Jesús Me esperas Para concederme Un milagro O muchos más Pero hoy En este día Tú vas A concederme El milagro Más grande Que estoy esperando Son muchos Pero el más urgente Habla con Jesús Y cuéntale Cuál es el milagro Más urgente Que tú deseas Obtener Ahora Jesús Que tú Me has mirado Que has tenido En cuenta Mi petición Solo Puedo decirte Como decía David Aquí Quedo Esperando Tu respuesta Solamente Quiero darte Gracias Por adelantado Porque a través De estos nueve días Milagros Grandes Voy A obtener Porque tú Eres El Señor De los milagros Dame la fe Para poder Alcanzar El milagro Que tú quieres Darme Pero quizás Mi corazón Todavía no está Lleno De esa fe Que necesito Para obtener Las gracias Y bendiciones Como es Recibir Los milagros Que Estoy Necesitando Gracias Señor Tercera de Juan Uno Dos Amado Mi oración Es que seas Prosperado En todas Las cosas Y que tengas Salud Así Como Prospera Tu alma Busquemos Un lugar Donde podamos Hacer Esta oración Sin que nadie Nos pueda Interrumpir Y colócate En una actitud De oración Y vas A hacer Esta oración Querido Jesús Tú Eres El Señor De los milagros Tú pasaste Por el mundo Sanando Y liberando Tú curaste A muchos Enfermos Por eso Hoy quiero Invitarte Para que te Acerques A mí Y así Como tú Colocaste Tu mano Sobre tantos Enfermos Para que se Curaran Coloca hoy Tu mano Llagada Sobre mi Cabeza Siente Siente Esa mano Llagada De Jesús Que la está Colocando Allí donde Tú estás Enfermo O enferma No importa La enfermedad El Señor Es el médico Divino Por eso Confía en Él Señor Jesús Sé Dile a Jesús Dile a Jesús Que tú Vas a levantarme De esta cama Vas A hacer Lo que hiciste Con la suegra De Pedro La tomó De la mano La levantó Y ella Quedó sana Por eso Jesús Yo siento Que tú Estás Tomando Mi mano Para levantarme De esta Enfermedad Así los médicos Digan Que es Incurable Señor Tú Puedes Curar Cualquier Enfermedad Porque te estoy Pidiendo Este milagro Sé que tú Eres El Señor De los milagros Por eso Confío en ti Espero en ti Creo en ti Hermanito Hermanita Visualiza Jesús Ahí Al pie tuyo Que está Trayendo La medicina Del cielo Y vas A decir Oh Jesús divino Médico De médicos Sé que donde La ciencia No puede llegar Tú sí Llegas A traer La medicina Exacta Tú sabes Que Necesita Mi cuerpo Para que Vuelva A Restaurarse Quiero Recibir La curación Por manos Tuyas Bendito Jesús Porque lo que es Imposible Para el hombre Para ti Todo Es posible Por eso Jesús Te suplico Que Traiga Esa fuerza Sobrenatural Y obre En mí El milagro De la curación Tú devolviste La vista A El ciego Bartimeo Donde la ciencia No podía llegar Tú llegaste Tú levantaste Aquel paralítico Que llevaba Que llevaba 38 Años Allí Al pie De una piscina Esperando La oportunidad De Dejar La camilla La silla De ruedas Y Tomar Una nueva vida La vida Que tú Devuelves Aquellos que Están Abatidos Aquellos Aquellos enfermos Que han perdido La esperanza Así como tú Sanaste Aquel paralítico Señor Sáname De esta enfermedad Di el nombre De tu enfermedad Habla con Jesús Cree en Jesús Espera en Jesús Y Él Traerá sobre ti Una salud La que tú quieres Recuperar Porque Él es El Médico Divino Hermanitos Tenemos que Creer En que Este Dios Maravilloso Que ha hecho prodigios A través De los grandes hombres Los grandes héroes De la Biblia También es el mismo De ayer Hoy Y siempre Por eso tú Te vas a atrever A pedir cosas Grandes Imposibles Porque Él es el Señor De los milagros Vas a pedir En este momento Lo que Hay en tu corazón Pide cosas Pide cosas imposibles Que ya Tú consideres Que no hay solución Pero para Dios Todo es posible Él hace Posible Lo imposible Para los hombres Porque Dios Todo lo puede Es el poderoso Y ahora Y ahora Mi hermanito Hermanita Vas a dejar Ahí En el corazón De Dios Mínimo Tres Peticiones Cosa que Ya Tú consideres Que Es difícil Resolver Vas a ver El milagro Como le dijo El Señor Jesús A María Yo te he dicho Que si crees Verás La gloria De Dios Si tú crees Vas a ver La gloria De Dios Sigue En oración Entregando Esas preocupaciones Tú ya no puedes Hacer nada Pero Dios Sí puede hacer Las cosas Que no existen Para que existan Si tú no tienes Un recurso Como salir adelante Dios te enviará Esos recursos Lo que no existe Dios crea Lo que tú necesitas Ahora sigamos orando Querido Dios Sabemos Que tú Siempre Has respondido En aquellos Momentos más difíciles Y en aquellas personas Que han creído en ti Como Abraham Creyó Y Dios Le respondió Él no quedó Esperando la respuesta Él vio Ya los resultados De su oración Como El momento Aquel tan difícil De Moisés Estaba asediado No tenían salida Por ningún lado Hermanito Hermanito Yo sé que hay muchos Que no saben Qué camino tomar Porque se siente ya Aprisionados Encerrados Con tantas dificultades Y no encuentran Una salida Pero sé que el Señor Así como lo hizo Con Moisés Va a abrir Ese mar A Moisés Le abrió El mar rojo Para que fueran Protegidos Y liberados Y liberados Hermanitos El sol Se detuviera Era la única manera Que podían ganar La guerra Y así fue Esa oración De Josué Obró El Señor Un milagro Porque el sol Se detuvo Hasta que ellos Ganaron Igualmente Recordemos Los milagros Muchos Que ha hecho Jesús Entre ellos Multiplicar Los cinco panes Y los dos peces Para Darlos A aquella gente Que estaba hambrienta Que estaba Desmayándose No tenían que comer Así El Señor También Es el mismo De ayer Hoy siempre Y va a obrar Milagros En tu vida Quizás no tenga trabajo El negocio No te ha funcionado Bien Tu empresa A lo mejor Necesita un salario Mayor Para que sean Más las entradas Que la salida Pídele al Señor Que le multiplique Todos tus bienes Especialmente Cuando tú recibas Ese dinero Vas a bendecirlo Y decirle al Señor Que multiplique Ese salario Ese negocio Que tú hiciste Las ganancias Que sean multiplicadas Aprende a orar Al Señor Para que haga El milagro De la multiplicación Sobre tus bienes Pero tú tienes Que ser fiel Siempre escuchar Su palabra Como lo hicieron Allá Estos Este pueblo Cinco mil y más Personas Que estaban ahí Pero ellos Estuvieron todo un día Ahí Escuchándole Para que lleguen Esas bendiciones Hay que escuchar La palabra De Dios Que es el mismo Jesús Jesús Que nos habla Todos los días A través De la Biblia Por eso hermanito Si tú quieres Que se te multiplique Todo Aprende A escuchar A Jesús Escuchar Su palabra No dejar un solo día Porque ese es el mejor Alimento Y ahí se te multiplicará Todas las bendiciones Y tendrás Vida Y vida En abundancia Por eso dile al Señor Gracias Señor Porque sé Que tú me vas a bendecir Con toda clase De bendiciones Y vas a traer Esos milagros Que estoy Esperando Tú que eres El Señor De los milagros Que pasaste Haciendo el bien Pasa hoy Por mi vida Pues necesito Un milagro También Los milagros Son gracias Especiales Que tú Nos quieres Compartir A todos Los que se acercan A ti Con fe A pedir Tú que eres El Señor De los milagros Que pasaste Haciendo el bien Pasa hoy Por mi vida Pues necesito Un milagro También Oh Jesús Amado Por tu gran Compasión Ayúdame A ser liberado De cualquier Opresión Escucha hoy Mi oración Para alcanzar Mi bendición Tú que eres El Señor De los milagros Que pasaste Haciendo el bien Pasa hoy Por mi vida Pues necesito Un milagro También Oh mi Jesús Amado Inclina tu oído Con tu gran amor Y escucha El milagro Que hoy te pido Con fervor Mateo 8 Del 14 Al 16 Jesús fue A casa de Pedro Donde encontró A la suegra De este En cama Y con fiebre Jesús tocó Entonces la mano De ella Y la fiebre Se le quitó Así que Ella se levantó Y comenzó A atenderlo Al anochecer Llevaron a Jesús Muchas personas Endemoniadas Y con una orden Expulsó A los espíritus malos Y también sanó A todos los enfermos Mis hermanitos Mis hermanitos En este día Encontramos Otro de los milagros Que el Señor Jesús Hizo Como fue curar A la suegra de Pedro Cuando llega a la casa Le cuentan Que estaba En cama Pero Con mucha fiebre Con mucha fiebre Y dice la palabra Que Jesús Se acercó Y tocó Su mano Inmediatamente La suegra de Pedro Se levantó A colaborar Aquí Muestra la palabra De Dios Como Jesús Se conmovía De los enfermos Y cuando Era ya De noche Cansado Sin embargo Llegaron a la puerta Donde estaba Jesús Porque la gente Se enteró Y Jesús Curó Dice la palabra De Dios Y sanó A todos Los enfermos El Señor Quiere sanarnos A todos Especialmente Los que están Unidos A través de esta novena De El Señor De los milagros Quiere A todos Sanarlos Hacer Milagros Grandes Grandes Sabemos que los milagros Son cosas sobrenaturales Así Que Sigue En estos nueve días Esperando Milagros Que Dios Va a orar En tu vida Siente En este momento Que Jesús Se acerca Donde tú estás Y te toca Ahí coloca Esa mano llegada Sobre tu mano Para traer El milagro Que tú Estás anhelando A través De esta oración Ahora Ahora te invito A que escuches Este testimonio De Lucy Que nos Cuenta Desde Colombia Este gran milagro Nos dice Yo soy Un milagro Realmente Dios Me devolvió A la vida Estaba yo Agonizando Y de pronto Como pude Contesté El teléfono Porque tenía El COVID Y vivo Sola No había Quien me pasara El agua Ni manera De hablar Con alguien Para un servicio Médico Una medicina El Señor Envió Un ángel Que me llamó Y se dio cuenta Que estaba grave Como pudo Llegó a mi casa Me prestó Primeros auxilios Me dio De comer Y además Me llevó Al médico Esto Aunque dure Más de cuatro días Entre la vida Y la muerte Yo lo único Que hacía Era orar Porque sentía Que ya Eran mis últimos días Pero le decía Al Señor En esta soledad En esta enfermedad Tú estás Al lado mío Y sé Que si es Tu voluntad De volver a la vida Así será Mentalmente No tenía fuerzas No podía Ni siquiera Comer Nada Estaba ya Prácticamente Muriéndome Y solo A través de la oración Que yo hacía Mentalmente Sé Que el Señor Me curó Porque no tenía Quien me llevara A una clínica No tenía Quien me ayudara Solamente Esa buena señora Que llegó Y me ayudó Para que me fuera Recuperando Y hoy Puedo decir Que realmente Dios Me volvió A revivir Por el poder De la oración Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así En la tierra Como en el cielo Danos hoy El pan El pan De cada día Perdona Nuestras Ofensas Así como Nosotros Perdonamos A los que Nos ofenden No nos Dejes caer En tentación Y líbranos Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén En el dolor En la enfermedad En aflicción Y en opresión Y en opresión En persecución En la tentación En sequedad Recuerda mañana Hacer el siguiente día De esta magnífica novena Al Señor De los milagros Mis hermanitos Que están haciendo Esta poderosísima novena Que es La de milagros De milagros Porque nos dirigimos Directamente A recibir Milagros Sé que todos Necesitamos Y por eso Vamos a tener Nueve días De esta hermosa Experiencia Llegarán Muchos milagros Que quizás Nunca Soñó Haberlos Obtenido Pero ya ha llegado El tiempo De tu bendición Si tienes Alguna Hermanitos Frasecita Para colocar En el comentario O si no Yo te sugiero Una Puede ser esta Señor Gracias por los milagros Que voy a recibir Durante estos nueve días Hermanitos Comparta Esta novena A muchísimas personas Para que puedan ver La gloria De Dios Los prodigios Los milagros Sanaciones Curaciones Que el Señor Que el Señor Realizará A través De estos nueve días Igualmente Si tienen alguna Petición especial La Casa de Oración Tiene un ministerio Especializado Para orar Todos los días Si tienes Alguna petición Necesidad O intención Por la que quieres Que oremos En cadena De intercesión Puedes enviarla Al Whatsapp Más 57 322 273 1502 O al correo Electrónico Fucomin Arroba Gmail Punto com F U C O M I N Arroba Gmail Punto Como Darwin Me gusta Ahí en la manita Izquierda Mis hermanitos Y también Suscribirse Inviten a más personas Que se suscriban A nuestro canal Ahí encuentran Distintas Experiencias A través de los videos Como son las novenas Las buenas noches Con Jesús La palabra que da vida Oraciones de sanación Liberación De prosperidad Es decir El Señor tiene Bendiciones grandes Para todos aquellos Que entran A nuestro canal Youtube Fundación Casa de Oración María Inmaculada Igualmente Mis hermanitos Espero que No dejemos Un solo día Sin hacer Estas oraciones Que han sido Preparadas Con mucho cariño Para que Podamos tener Ese encuentro Con Jesús El Señor El Señor De los milagros Espera un milagro Y lo obtendrás Ha llegado el tiempo Hermanitos De tu milagro Ahora Quiero que reciban Un abrazo Grande De mi parte Les hablo Consuelo De la Casa Oración María Inmaculada Desde Bogotá Colombia Los dejo ahí Con las hermosas Canciones Del padre Juan Andrés Barrera Recordemos que Ha grabado Su última Producción Ay Es la canción Que más me gusta Se llama Él es el Dios De mi amor Yo me deleito Entonando esta canción Ojalá Tú también Te deleites Puedes entrar Al canal Del padre Juan Andrés Barrera Y encontrará Muchas canciones más El Señor Me lo bendiga La tormenta Intentaré adorar Aún sin respuestas Sabré esperar No me exultaré Daré gloria a Dios